Estimado estudiante guadalupano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda nuevamente el profesor David. Con mucha alegría te saludo para poder explicarte el ejercicio número 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. A ver, explíquenos, por favor. ¿Se ve interesante, maestro? Muy bien. ¿Te voy a explicar? Dice que me... que hay X. La X, como ves, está acá. Lo voy a resaltar de color azul. La X es este angulito que ves acá. Dice, haya X si L1 es paralelo a L2. Acá está L1. Acá está L2. ¿Sí? Y me pide, ya reitero, este angulito azul que lo estoy resaltando con este color. ¿Correcto? Sí, profesor, correcto. Antes de desarrollar el ejercicio te voy a explicar, estimado estudiante, que existen tres tipos de ángulos según las medidas. Es importante que sepas esto, hijo, porque cuando tú pasas a segundo, tercero, cuarto, quinto, secundaria y llegues a la universidad, porque vas a llegar a la universidad, con la bendición de Dios vas a llegar. Claro que sí. Vas a necesitar estos conceptos. ¿Correcto? Entonces, profesor, entonces explíquenos. ¿Cómo se clasifican los ángulos según sus medidas? Y acá está, te lo voy a explicar. Ahora, existen los ángulos agudos. Los ángulos agudos son estos. Son aquellos cuyo rango va de 0 a 90. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, comentábamos, estudiantes guadalupanos, que los ángulos agudos, ojo, reiteramos, son aquellos ángulos que tienen el rango de 0 a 90 grados, ¿sí? Si un ángulo mide de 0 a 90 grados, es un ángulo agudo. Por ejemplo, voy a colocar 50 grados. Entonces, si un ángulo mide 50 grados, 30, 45, 80, mide 90 grados. ¿Correcto? Muy bien. Si el ángulo mide exactamente 90 grados, se llama ángulo recto. ¿Correcto? Y generalmente, en matemática, en geometría, se representa con acá un cuadrito, ¿no? Un cuadrito. Entonces, cuando tú veas ángulos con un cuadrito, significa que este ángulo vale 90 grados. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tenemos agudos, tenemos rectos, y ahora tenemos obtusos. Profesor, ¿qué son los ángulos obtusos? A ver. Si el ángulo mide de 0 entre 0 y 90, se llama agudo. Entre 0 y 90, se llama agudo. Si un ángulo mide 90 grados, se llama recto. Acá estamos, se llama recto. ¿Y cuándo es un ángulo obtuso? Un ángulo es obtuso cuando mide entre 90 y 180 grados. Por ejemplo, acá estamos. Imaginemos que el ángulo mide 140 grados, obtuso. 179 grados, obtuso. 90 grados ya no es obtuso, es recto. Un gradito, agudo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, reiteramos, resumimos, los ángulos se clasifican según sus medidas entre esos. Agudos, rectos, obtusos. Repito. Agudos, rectos, obtusos. Muy bien. Bien, profesor. Sabiendo eso, nosotros podemos ver, por ejemplo, a la vista, que este angulito alfa es un ángulo agudo, ¿verdad? Porque mirando, se observa que mide menos de 90 grados. Si yo, por ejemplo, junto todo este ángulo de acá, todo este ángulo de acá, observando, por eso es importante la observación en geometría, observando, me doy cuenta que este ángulo no es agudo, no es recto. Este ángulo azulito es obtuso, porque estoy seguro que mide más de 90 grados. ¿Correcto? Entonces, es importante, por eso estudiante de Guadalupano, observar correctamente la figura. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Una pregunta, alumno guadalupano. Una pregunta que te quiero hacer en este momento. Si yo tengo, por ejemplo, un triángulo, ahora voy a dibujar un triángulo, ¿ya? A mano alzada, ¿sí? O sea, solamente a pulso. Te pregunto a ti, ¿cuánto suma este ángulo, imaginemos, este ángulo alfa, más este ángulo beta, más este ángulo tita? ¿Cuánto suma alfa, más beta, más tita? A ver, dime. ¿Cuánto sumará el estudiante guadalupano? ¿Cuánto mide? 90 grados, ¿verdad? ¿Correcto? Claro. Alfa, más beta, más tita, vale 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Correcto. Entonces, si yo veo este triángulo de acá, lo voy a hacer con otro color mejor, para diferenciarlo, lo voy a hacer con color rojo. Si yo veo este triangulito, este triangulito, este, que estoy resaltando con puntos rojos, el triangulito de acá, me doy cuenta, entonces, que si yo sumo 3 alfa, más esta X, más 3 tita, ¿cuánto valdrá? Ah, perdón. Acá hay un pequeño error. Acá hay un pequeño error. Vamos a corregir acá. La suma no es 90 grados, ¿cierto? ¿Cuánto es la suma? 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Correcto. Sí, reitero. A ver, repetimos. Recopilamos. Rectificamos. Alfa, más beta, más tita, es 180 grados, ¿verdad? Alfa, más beta, más tita, es 180 grados. Sí, profesor. Correcto. Prosiga, por favor. Prosiga. En conclusión, si yo sumo 3 alfa, lo voy a colocar acá, 3 alfa, este de acá, más esta X, ¿correcto? Muy bien, profesor. Más 3 tita, más 3 tita. Esto, según esta propiedad de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto valen? 180 grados. Sí, profesor. Tienes que toda la razón. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más estudiantes va a educar? Nosotros también hemos aprendido, hace, en el anterior ejercicio, que acá, en esta región, están los ángulos alternos internos. ¿Cierto? Alternos internos. ¿Sí? Y por propiedad, sabemos que este ángulo, ojo, este ángulo que estoy resaltando de color verdecito, es igual a este ángulo que estoy resaltando con verdecito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Correcto. Entonces, yo te pregunto a ti, si este ángulo de verdecito es igual a este ángulo de verdecito, ¿cuánto mide este ángulo de acá? A ver, profesor, facilito. 3 tita, más tita. ¿Cuánto es? 3 tita, más tita. 4 tita, profesor. Entonces, si esto vale 4 tita, el de acá también valdrá 4 tita. Ah, tiene razón, profesor. Correcto. Tiene usted toda la razón. Muy bien. Entonces, sabemos que esto vale 4 tita. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Esto vale 4 tita. Muy bien. Entonces, alumno guadalupano, quiero que te concentres acá. ¿Cuánto vale todo este ángulo de acá? A ver, el ángulo que he resaltado dibujado de color amarillo. ¿Cuánto vale? Ayuda. No es una circunferencia, es la mitad. ¿Y cuánto mide la mitad de una circunferencia? ¿Cuánto mide? Ah, profesor, facilito. Mide 180 grados. Perfecto. ¿Qué significa? Significa que toda la suma de estos ángulos mide 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ángulo suman 180 grados? A ver, los voy a identificar contigua. Si yo sumo el ángulo alfa, ya, el ángulo alfa, más el ángulo 3 alfa, ya, más el ángulo 3 alfa, más el ángulo 4 tita, ojo, más el ángulo 4 tita, esto va a resultar 180 grados. Repito, alfa más 3 alfa más 4 tita resulta 180 grados. ¿Correcto? Sí, profesor. ¿Bien? Prosiga, profesor, proseguimos. Alfa más 3 alfa, ¿cuánto es? 4 alfa, ¿correcto? Más 4 tita, es igual, ¿a cuánto? A 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo he bajado nada más. Sí, profesor. Estimado alumno guadalupano. Perdón. Mil disculpas. En álgebra te habrán enseñado el famoso factor común. Te enseño. Te hago recordar. Como acá tengo 4, acá también tengo 4, ¿verdad? Entonces, como son iguales, lo agrupo en uno solo. ¿Correcto? Coloco un paréntesis, lo bajo el igual, lo bajo el 180, lo repito. El 4 como se repite, lo coloco acá, ¿sí? ¿Y qué es lo que me queda? Me queda el alfa, lo bajo, más, lo bajo, tita. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, otra forma de representar esto es así, ¿no? Y lo puedo comprobar. A ver, profesor, compruebe. 4 por alfa es 4 alfa, más, 4 por tita es 4 tita, ¿verdad? Sí, profesor, correcto. Entonces, perfecto, profesor. Este 4 está multiplicando. ¿A qué pasará el 4? El 4 que está multiplicando pasará a dividir. Entonces, va a quedar alfa más tita es igual a 180 entre 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, correcto. Atención. Entonces, yo digo lo siguiente. Yo digo que alfa más tita es igual, a ver, te pregunto a ti, estimado estudiante guadalupano, te pregunto a ti, ¿a qué es igual 180 entre 40? Agarramos un lapicero en tu casita. ¿Cuánto es 180 entre 40? ¿Cuánto es? 45. Muy bien. Sabemos entonces que alfa más tita es 45 grados. ¿Correcto? Eso sabemos. Entonces, disculpe, ya está bien. Disculpe, ¿y qué me pregunta el ejercicio? El ejercicio me pregunta a Yarek. ¿Está bien? Entonces, voy a volver acá. Ojo, ojo, alumno guadalupano, ya sabemos que alfa más tita vale 45. Entonces, mira lo que hago. Estos dos lo voy a unir, lo uno. Bien parecido al de acá, ¿no? Bien parecido al de acá. El 3 alfa más 3 tita lo uno. A ver, lo voy a agrupar, lo voy a colocar junto. A ver, voy a colocar 3 alfa más 3 tita y esta X lo pongo acá. ¿Correcto? Ya, profesor, correcto. Es igual a 180 grados. Bien. A ver, aplicando lo mismo de acá, factor común, pregunto, ¿en estos dos quién se repite? Ah, profesor, se repite el 3. Ahí está. Se repite el 3. ¿Correcto? Pues coloco 3, abro mi paréntesis, ¿estamos de acuerdo? Sí, profesor. Esto de acá lo voy a copiar igualito, lo voy a copiar igualito. Mira, lo copio igualito. ¿Correcto? A ver, te pregunto a ti, estudiante guadalupano. Si acá cuando agrupé 4, me quedó alfa, me quedó tita, lo mismo acá. Si acá agrupé 3, ¿quién me queda acá? Ah, profesor, facilito. Me queda alfa más tita. Así es, correcto. Correcto. Ahora, facilito. Y una pregunta, ¿cuánto vale alfa más tita? Ah, profesor, alfa más tita vale 45. ¿Qué significa? Que alfa más tita, esto de acá, ¿cuánto vale? 45. Ah, profesor, facilito. Ahora reemplazo. 3 por bajo todo esto, bajo más x, es igual a cuánto? A 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Seguimos. A ver, ayúdame. Estudiante guadalupano. 3 por 45, ¿cuánto es? A ver, ayúdame, ¿cuánto es? 135. Perfecto, profesor. Sí, corriente. Sí, siga, profesor. Bien. Más x es igual a 180 grados. Bien, profesor, ya hizo lo más difícil. Esto es papayita, así es papayita. Por lo tanto, alumno guadalupano, tú sabes que 135 está sumando. ¿A qué pasa? Pasa esto de acá. ¿A qué pasa? Al otro lado. Si está sumando, pasa a restar. Esto va a quedar x es igual a 180, menos, porque está sumando, pasa a restar, 135. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, correcto. Por lo tanto, x, ¿cuánto vale? Ojo, me pide x, el problema me pide x. Entonces, ¿cuánto vale? 180 menos 135, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 45 grados. Correcto. Jóvenes, esta x que ven acá, esta x que ven acá, vale 45 grados. La alternativa, b. Y eso es todo fácil. 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 ¡Gracias!